¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Escucha! Cuánto tiempo, ¿no? Pero aquí estamos. Aquí estamos para hablarles un poquitico hoy de la importancia de las escrituras, la importancia de leer las escrituras. Es literalmente nuestro manual de instrucciones. Las escrituras, la Palabra de Dios, la Biblia, es nuestro manual de instrucciones. Ahí es donde está el GPS de nuestra vida. Es la Biblia, las escrituras, las sagradas escrituras. Es algo que no debemos dejar de hacer nunca. Es algo que tenemos que hacerlo diligentemente. Es algo que literalmente debemos forzarnos a hacer. Debemos forzarnos a leer las escrituras. Hacerle un hábito. ¿Por qué? Porque las personas que estudian diligentemente las escrituras saben que hay tiempos especiales de revelación que surgen en las escrituras. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que puede que en algún momento se abra nuestro entendimiento a un mayor nivel en cuanto a cierto libro de la Biblia o algún tema de las escrituras. Este tiempo no dura solo una hora. Tampoco dura un día. Puede ser una visitación que dura semanas y aún meses. Es como si Dios mismo nos estuviera enseñando las escrituras. Isaías dijo, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Esto es Isaías 54.13. Hay tiempos especiales en los cuales el Espíritu Santo desciende para enseñarnos. No solo es nuestro pan diario. Es abrir nuestro entendimiento dando a luz y revelación en cuanto a un tema que muchas veces después compartimos con otras personas. Es una lesión de vida. Es algo que entra en tu corazón y no hay manera de que eso salga de ahí. Es algo que a la hora de compartirlo tienes una responsabilidad y una convicción para defenderlo y mostrarlo y enseñarlo. Porque es algo que estás viviendo. Es algo que vives en ese instante. Es importantísimo. Es muy importante ser diligente a la hora de nosotros leer la Biblia y estudiar las escrituras minuciosamente. Es muy importante esto porque ahí es donde viene la revelación del Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. De la palabra. Ya sea en un libro específico, ya sea en un tema específico de la escritura. Eso es bien importante. Que nosotros estudiemos diligentemente las escrituras. Y me gustaría hacer una oración referente a esto. Padre amado, gracias porque el Espíritu Santo es la persona que me enseña, que nos enseña a través de las escrituras. Línea por línea, renglón por renglón. Dame esa hambre por buscar de tu palabra, Señor, como se busca el alimento natural, Padre amado. Y abre la escritura para que pueda encontrarte ahí en mi lectura diaria, Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.